Me encanta la borrachera, es mi delirio Pasarla de baile en baile, traer mujeres Andar en mi pinche ranfla por los fribuelles Y de ahí flamengo saciando tango, volando lejos Y de un barracho en el caderno, cuando te cana y eres tapado ¡Eso! Me encanta la desparranda con mis amigos Me encanta la borrachillera de mi delirio Pasarla de baile en baile, traer mujeres Andar en mi pinche ranfla por los fribuelles Y de ahí flamengo saciando tango, volando lejos Y de ahí flamengo saciando tango, cuando te cana y eres tapado Y de ahí flamengo saciando tango, cuando te cana y eres tapado Y de ahí flamengo saciando tango, cuando te cana y eres tapado Y de ahí flamengo saciando tango, cuando te cana y eres tapado ¡Hepa! 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 ¡Hepa!